La verdad es que es una alegría enorme estar viendo cómo avanza, estamos a días de terminar esta obra. Esto es un parque, mucho más que una plaza, mucho más que un espacio, porque estamos incluyendo todo lo que tiene que ver con el fútbol, tribunas, además de los juegos para los niños. Y yo lo digo siempre, siendo mamá de tres niños chiquitos, las plazas que nosotros venimos haciendo en los barrios son plazas lindas, de calidad, que no tienen nada que envidiarle a ninguna plaza de ninguna ciudad de la Argentina. En los barrios hemos construido estas plazas hermosas, donde realmente mostramos que a los barrios se puede llegar con obras de diseño, con obras de calidad. Es lo que nosotros sabemos hacer, obras de calidad. Era todo descuidado, bueno, no podían venir los chicos a jugar con tranquilidad, era siempre, además que es peligroso, era peligroso. Ahora que está más iluminado, está más lindo, ya se ve mejor. Y bueno, estamos contentos con las obras que están haciendo. Está quedando muy bueno, señora Intendenta. Ojalá Dios quiera que siga así, que siga progresando. Bueno, tenemos lo que es arriba, la parte del sector de juegos, después vienen las tribunas, va acompañando toda la pasarela, la bajada. Acá tenemos lo que van a ser los puestos de la salud, para que hagan gimnasia, la cancha, y abajo de los árboles todo lo que es asador y los lugares para que las familias también disfruten del parque. Por supuesto, tiene que ver con la transformación que estamos llevando adelante en la ciudad de Salta, con este tipo de intervenciones. Plazas de calidad, un parque urbano, con espacios deportivos. Como decía la vecina, un lugar inseguro y abandonado durante muchísimos años, que hoy se transforma. Y como vemos, los vecinos felices acompañando y siendo parte de este proceso. Así es, esto es lo que nos define que Salta puede ser una ciudad más justa. Nosotros hemos gobernado y nos hemos ocupado del centro, pero también de los barrios más periféricos y olvidados. Esto es lo que nosotros sabemos hacer, esta es nuestra capacidad de gestión, de impulsar una ciudad más moderna, pero sobre todo más justa. Porque llegar con este tipo de obras a barrios que se sintieron olvidados por más de 45 años, es también traer seguridad, pero también un mensaje de futuro, que podemos tener una ciudad mejor. Y la estamos construyendo. Y lo vemos acá en Aplacimiento de Junio, pero es algo que lo pudimos replicar en estos años en distintos puntos de la ciudad. Y es lo que queremos defender, es lo que invitamos a los vecinos que nos acompañen, para seguir replicando esto en toda la ciudad. Excelente. Es una gran oportunidad que nos está dando la señora intendenta, porque revaloriza todo, como dijiste. Y aparte, después de no sé cuántos años, que nadie, ningún político se había acordado, olvidado lugarcito, porque estaba espectacular. Mira las obras que se están haciendo y que va a beneficiar a un montón de familias, un montón de chicos, porque es la única obra y única plaza, digamos, donde van a poder disfrutar un montón de niños, porque no hay alrededor de no sé de cuántos barrios no había, no hay ninguna obra así. Y era muy desolado, no había nada. Me acuerdo que teníamos que bajar así, cuando llovía, como resbalándonos, y ahora va a quedar muy lindo, seguro. Aparte de más seguridad y mayor participación de los vecinos también, y espero que los vecinos de que están acá alrededor lo cuiden también. Semejante obra y que no lo cuiden los vecinos sería lamentable realmente, porque es una obra para todos, no solo para este barrio, porque la ampliación es 20 de junio, tenemos Villafanita, 6 de septiembre, el sol 20 de junio, no tiene plazo. Todos se van a encontrar acá. Todos nos vamos a encontrar acá. Y era como ella decía, mis hijos vinieron acá cuando eran chicos a escuelitas de fútbol, y tenías que bajar esto como en tobogán, resbalando en medio del barrio. Era impresionante, pero lo mismo veníamos por los chicos, porque son los únicos espacios donde practicaban fútbol y otras actividades también. Gracias. 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 Gracias.